Hola, buenas noches de nuevo gente Hoy estamos a martes 10 de mayo del 2016 Son las 4 y 25 de la madrugada Y hoy os traigo lo mejor y lo peor número 4 Que llevaba sin subir esta sección de lo mejor y lo peor Desde el martes 8 de marzo del 2016 Cuando hice lo mejor y lo peor número 3 de Roby 23 O sea, hacía ya dos meses que no hacía lo mejor y lo peor Y hoy os traigo lo mejor y lo peor número 4 Esta semana lo mejor y lo peor va a ser Una pareja de amigos míos y tal Que son nuevos en youtuber Que empezaron un proyecto juntos Y que... Y que eso... O sea, y de las personas que estoy hablando de su canal O sea, de Carlos y Pilar Su canal de youtuber se llama De risas por la vida, ¿vale? De risas por la vida Y voy a hablar lo mejor... O sea, voy a hablar lo positivo, nada más O sea, pues de negativo... Cero, ¿vale? Solo lo positivo, ¿vale? Y tal, pues voy a comenzar, ¿vale? Y tal, bueno... Pues voy... Pues voy a hablar... Pues de su contenido, ¿vale? A ver qué os parece Y eso Y nada... Y nada, pues que... Pues ellos... Pues su contenido... Pues voy a decirles... Pues uno a uno Los contenidos que hacen, ¿vale? El primer contenido de su canal Son los tutoriales, ¿vale? Y tal, pues... Pues ellos explican... Pues cómo... Hacer las cosas En plan... En plan bien O sea, en plan... En plan... O sea, en plan... Cómo hacer las cosas bien Pues con humor Y con eso, ¿vale? Pues... Pues los tutoriales De los que me acuerdo Son... Pues de... Pues de cómo usar Las cabinas telefónicas También de cómo sentirse Aleviado en la ciudad Cosas así, ¿vale? Etcétera Pues yo... Los tutoriales De ellos Pues sinceramente Pues me... Pues están De puta madre La verdad Que me... Pues que me gustan Muchísimo Porque lo dicen De tal forma Que a la vez Eh... Lo pillas A la primera ¿Vale? O sea, que lo dicen Por una... Por de una forma Tan... Tan... Tan así Y a la vez Ya estás... O sea, ya pillaste El concepto ¿Vale? O sea, que lo explican Bastante bien ¿Vale? Y... Y... Y después Eh... Hacen también Setos Que por lo menos Eh... Llevan Pues un seto Que... Consistía En comerse Tres donuts En un minuto Si, ¿no? Si Tres donuts En un minuto Tres guindillas En un minuto Y... Eh... Y... Tres una botella de Coca-Cola Uno... Un litro y medio Me parece En un minuto Y tal Pues... Pues Pilar Que lo consiguió Dos... O sea, consiguió Dos setos De tres Por lo menos Eh... O sea, por lo menos Lo consiguió Y lo intentó ¿Vale? Yo les doy Un diez Porque me gustó Mucho el seto El que no Al fiesga No gana En esta vida Y... Y... Y Pilar se arriesgó Y salió bien ¿Vale? La cosa Eh... Y después Eh... Después hacen Eh... Series Capítulos O sea Explico ¿Vale? O sea Explico De cómo va ¿Vale? A ver Eh... Pilar Y Carlos Eh... Aparte de Aparte de los Tutoriares Y... Y de las Y de los retos Y tal Eh... Pues... Pues hicieron O sea Empezaron una serie De... Pues de... O sea Estoy un poco nervioso ¿Vale? A ver Empezaron una serie De que su papel En la serie Y tal ¿Vale? O sea Sinceramente Es... La serie Y los capítulos De la serie Que hicieron Carlos y Pilar A mí me Costaron Muchísimo Son unos Capítulos De puta madre La verdad Yo les doy Un 10 Porque se lo merecen Porque está Bastante Eh... Bastante Trabajados Eh... Con su humor Con sus locuras Natural O sea Humor natural Y sus locuras ¿Vale? Que sinceramente A mí me sacaron Una sonrisa Cuando estaba De bajón Yo les agradezco Un montón Que me Que me sacaron Una sonrisa Y que Y que para mí Son los mejores No hay No hay Ninguna duda Y que Espero que Lleguen Bastante lejos Porque se lo merecen Y... Y por todo ¿Vale? Aparte de La serie De los tutoriales Y de los objetos También hacen Video Cris Eh... O sea Es perico Y tal O sea Eh... Están Están en el coche De pilar ¿No? O sea Están en el coche De pilar Y ponen La radio O sea Ponen Música Y... O sea Ponen música ¿No? O sea Hacen así Suena la música Y hacen una Coro... O sea Una Corea Corea No sé cómo se pronuncia Una coreografía De la canción O sea Hacen un... O sea Eh... Hicieron No sé si La de los morancos Marikatú Empezaron A bailar Y tal Y después Hicieron El cocodrilo Que sinceramente Te partes de risa La verdad Yo... Yo casi Lloro De la risa Porque... Porque lo hacen Tan bien Que... Que te sorprende Porque... Porque... O sea Que lo hacen tan bien Que te sacan Una sonrisa De la boca Que a mí también Me pasó Que... Que como decía Pues ahora Que casi yo Lloro de la risa Porque... Porque son... Expertos ¿Vale? Y eso Y después Hacen Al principio Cuando hicieron El canal Eh... También Hicieron 50 cosas O sea Cosas sobre Moline A ver Eh... También hicieron Eh... Eh... Pues una entrevista O sea Pilar Entrevistó A Carlos Y Carlos Entrevistó A Pilar ¿En qué consistía? En... En... En hacerles En hacer Preguntas Para que... Para que los... Para que la gente Los conozca ¿Vale? O sea Os pongo un ejemplo Eh... Aquí está Sere Por ejemplo ¿Vale? Y pregunta A mí Eh... Eh... Javi Eh... Pues... ¿De dónde eres? Y yo Le digo Soy de Asturias De... Pues de un... Pues de Gijón Y... Y eso ¿Vale? O sea Son... Son... Juntas Eh... Sobre ellos Por sus gustos Por sus hobbies Y eso ¿Vale? Que están Bastante bien La verdad A mí Sinceramente Les doy un 10 Porque está Muy trabajado Y me... Y me gustó Mucho La entrevista De Carlos Y Pilar Y de Pilar Y Carlos ¿Vale? Y... Y... A ver si Se me Olvida Algo Eh... Ah sí Y también Hacen Tomas Falsas Como las Series Las películas Que hacen Tomas Tomas Joder A ver Tomas Falsas ¿Vale? Que también Lo hacen Que están Bastante bien La verdad Y que... Y que te partes De risa Y eso ¿Vale? Y... Y nada Dicho Dicho esto A ver Pues... Pues desde aquí Quería Promocionar Su canal Para que Mis... Para que Mis Suscriptores Vayan A su canal Y vean Sus vídeos ¿Vale? Que merecen Que merecen O sea Que merecen La pena Porque son Vídeos Que cuando Estás de bajón Lo que me pasó A mí Que estoy De bajón O sea Que estaba De bajón Y me sacaron Una sonrisa ¿Vale? Espero que A vosotros Mis suscriptores Eh... Pase lo mismo Que... Que... A ver si Os sacan Una sonrisa Esperemos que sí Y nada Y dicho esto Eh... Suscribirse A su canal Que llegue De risas Por la vida ¿Vale? Repito De risas Por la vida ¿Vale? En el... En el título Ya lo... Ya veréis Su canal Y... Y eso ¿Vale? Y nada Pues... Pues espero Que os haya gustado Carlos y Pilar Lo mejor Lo peor Sobre vosotros Esperemos que sí Y... Y nada Pues ya Hablamos Carlos y Pilar ¿Vale? Y nada Yo... 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 Aquí me despido Antes de nada Si os gusta Este vídeo Darle a like Suscribirse Y... Y comentar ¿Vale? Y para mis seguidores Del Twitter Y del... Y de Youtube Y del Facebook Que desde aquí Os mando un fuerte abrazo Con todo mi cariño Del mundo Que sois los mejores Seguir apoyándome Que os quiero un montón Y que... Y que... Eh... 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 Que se me fue Lo que iba a decir Joder... Cacho la mar O sea Iba a decir Pues... Pues una cosa Y se me olvidó Nada Ah, sí Pues que me vino Ahora a la cabeza A ver... Eh... Cuando... 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 A ver... Mis escritores Eh... Pues ver... O sea Ver sus vídeos Y comentar En mi canal ¿Vale? Comentar Si os gustó Los vídeos De ellos Que si estáis De acuerdo conmigo O no ¿Vale? Podéis comentar Sobre sus vídeos A ver que tal Os parecieron Y eso ¿Vale? Espero que os hayáis Sacado una sonrisa Y nada Y tal Pues ya me contaréis Si estoy en lo cierto O no ¿Vale? Cada opinión Es Respetable Si os... A ver ¿Vale? A ver Si os gusta Su canal Bien Y si no No pasa nada Eh... Cada... Cada opinión Es Respetable ¿Vale? Y nada Desde aquí Me despido Y que Hoy Martes 10 De mayo Del 2016 Voy a dar Mi opinión Sobre el partido Del Getafe Sporting Jugado El domingo 8 de mayo Del 2016 ¿Vale? Eh... Que... Que sinceramente Estoy muy cabreado Muy cabreado Sobre el partido Y sobre Algunos jugadores ¿Vale? Ahí... Ahí lo dejo Lo tendréis A lo largo Del día Cuando me levante Sobre mi opinión Sobre... Sobre... El partido Del Getafe Sporting ¿Vale? Que... Que ya te digo O sea Que ya os digo Que estoy Muy, 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 muy cabreado Y muy quemado Por dentro ¿Vale? No os podéis imaginar El bajón Que tengo Ahí os dejo Y nada Que me... Que me enrollo Demasiado Y... Y... Y nada Pues ahora Voy... Voy a... A dar A jugar un poco Al upgrade Y... Y después A dormir ¿Vale? Y cuando me levante Tendréis La mi opinión Sobre el partido Y nada Dicho esto Que... Nos vemos ¿Vale? Chao